Gaby no barrera Gaby no barrera no entendía razones andando en la borrachera cargaba pistola con seis cargadores le daba gusto a cualquiera usaba el bigote en cuadro abultado su paño al cuello enredado calzones de manta, chamarra de cuero traiba fundiado el sombrero sus pies campesinos usaban guaraches y a veces arraizan agua pero le gustaba pagar los mariachis la plata no le importaba con una botella de caña en la mano gritaba viva zapanta porque era ranchero el indio suriano era hijo de buena mata era alto bien dao muy ancho de espalda su rostro mal encachado su negra mirada un aire le daba al buitre de las montañas Gaby no barrera dejaba mujeres con hijos por donde quiera por eso en los pueblos donde se paseaba se la tenían sentenciada recuerdo la noche que lo asesinaron venía de ver a su amada 18 descargas de mausers sonaron sin darle tiempo de nada Gaby no barrera murió como mueren los hombres que son placaos por una morena perdió como pierden los gallos en los tapados los gallos en los los gallos en los los gallos en los